Muy buenas amigos, soy CitiPala y ya estamos en Conan Exiles. Todos sabemos la importancia que tienen los obeliscos. Nos sirven para teletransportarnos a través de un mapa por todos los lados de Conan Exiles. Si queréis saber dónde están todos los obeliscos del juego, quedaros porque lo vemos ahora mismo. Vale amigos, empezamos con el primer obelisco y está justamente aquí, en el 6N, justo al lado del ojo de Dagón. Aquí lo tenemos. Vamos a ir rápido, vamos a saltar de obelisco en obelisco para que lo veamos todos. Siguiente. Estamos en el segundo obelisco, también está ubicado en la selva y está justamente aquí. ¿Vale? Estamos al lado de la área de preparación superior. El siguiente obelisco lo tenemos justamente en el sumidero. Aquí estamos, donde hay el dragón abajo, tan guapo. Pues está justamente aquí. Llevamos 3. El cuarto está ubicado justamente en los pozos, que es esto de aquí. Estamos justamente en la zona inicial, después del río, ¿vale? Exactamente en el 4D. El quinto, en la ciudad sin nombre. Justamente aquí. En medio del cotarro. Estamos exactamente en el 6D, ¿vale? Pero en la esquinita, en la esquinita casi, 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 en la esquina del todo, ¿vale? Aquí lo tenemos. Este es el número 5. El número 6, muy cerquita de la fortaleza de Glael o algo así. Está justamente aquí. Fortaleza de Glael. Y aquí está el obelisco, ¿de acuerdo? Estamos justamente entre el 7 y el 8, en la línea y a la altura del C. C, 7, 8. Seguimos. Estamos en los túmulos. Esta es la ubicación número 7. Gran locación para venir a farmear tralls, danisias y berserkers. Aquí hay tralls de puta madre. Está justamente aquí. Y vámonos dirección al número 8. Estamos en la zona helada. Aquí hace un frío de narices. Estamos en las ruinas de Chulan. Aquí encontraremos el obelisco número 7 o 8. ¿Cari? 8. Obelisco 8. Seguimos. El obelisco número 9. Estamos en el culo del mundo, justamente en el templo de Escarcha. ¿Vale? Muy cerquita. Vale. Nosotros estamos un poco más aislados. Número 9. Nos queda una. Vamos a ella. Para terminar, pasamos del frío extremo al calor intenso. Locación de obelisco número 10. El volcán. Las tenemos todas. Esta es la última locación. Está justamente aquí. Muy cerquita de Camino del Penitente. Vamos. Estamos en medio del volcán. ¿Vale? Para llegar aquí. Cuidado que es que hace muchísimo calor. Vení preparados también con máscaras de gas. Porque es joyido. Una zona exquisita donde salen los mejores tralls del juego. Una zona imprescindible. Cualquier jugador de Gran Exiles tiene que venir aquí a farmear tralls. Y a conseguir obsidiana. A conseguir diferentes tipos de cosas. ¿Vale? Chicos, muchas gracias como siempre. Gracias por estar aquí hasta el final. Gracias por el apoyo que recibo todos los días de vosotros. Muchísimas gracias. Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like. Suscribidlo al canal. Estamos también en la plataforma morada haciendo directos cada 2x3. Gran Exiles. Ark. Lastoasis. Varios juegos de la temática. Los rollotes que nos gustan a todos. Espero veros por ahí. Si os has suscrito aquí en YouTube, suscribiros. Espero veros por el canal. Gracias como siempre. Y hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal.